hola chicas muy buenas tardes cómo están cómo han estado aquí les voy a traer una un vídeo pequeño nada más para mostrarles cómo cambiar el código postal de la aplicación de walmart ya que muchas personas me han estado preguntando cómo cambiarlo cómo hacerlo aquí voy a pasar a enseñarles aquí tengo el teléfono de mi esposo como pueden usar su teléfono de al que usen aquí nos vamos a ir a la aplicación de walmart si no la han bajado primero tienen que descargar la aplicación ya que la hayan descargado se van aquí a la aplicación de walmart ya que está aquí la aplicación aquí arriba les aparece donde poner el código postal le presionan este botón ya que está aquí le van a poner el código postal que esté la promoción suponiendo esa semana que yo hice el price price match es de 42 18 aquí pues como nada más escriben el código 42 18 le ponen ir y aquí ya está buscando la locación aquí ya está la locación puesta ya que está aquí le aplastan para buscar el producto aquí pueden buscar el papel o las ipad o el game suponiendo salen demasiados productos por eso les comento que sigan a este chico en la página de instagram sino lo que voy a tratar de hacer que cada vez que él ponga para las personas que no tengan instagram voy a tratar de ponerles un vídeo chiquito para nada más enseñarles a cuáles son cuál es el nuevo código y las nuevas promociones para que guste tratar eso vamos a ver aquí ahorita les sigo platicando de esto aquí vamos a poner charming que es el papel que vamos a buscar como pueden ver aquí ya está ya me salen muchos productos el producto que yo tengo como pueden ver ahí es de 16 a 64 y este otro que dice 20 a 80 esta compra la volví a hacer ayer volví a ir una segunda vez aquí vamos a buscar el papel como pueden ver aquí está este que agarre yo pero aquí está el precio regular si se dan cuenta dice 19 92 el azul igual el papel grande si ustedes siguen buscando les va a aparecer muchos precios diferentes ya ven puede que no sean los mismos precios que tienen en su tienda y pueden hacer el price match depende de qué precio tengan en la tienda verdad aquí están estos que no tienen precio como pueden ver hasta el que dice 16 64 que viene siendo este que agarre yo 16 64 y el que dice 20 80 que viene siendo este otro si ustedes presionan este este artículo les va a salir de 3 dólares que fue el que hice ayer el día de antier que viene siendo el martes yo hice el price match con el precio de 5 dólares que es el que sale en mi teléfono este sale en el teléfono de mi esposo no sé por qué sale diferente pero este fue el que usé yo ayer y este fue el precio que me dieron como pueden ver aquí sale de 3 dólares el de 16 rollos este luce y si me lo aceptaron y aquí abajo está el de 20 si le clickean también les va a salir el de 3 dólares aquí está este es también para el charme casi todos los que no tengan precio traten de checar ese está un poco alto pero traten de checar porque como les digo fue la forma que yo o sea que yo vi que el chico le hizo y ahí aparece el precio de 3 dólares es lo mismo con los productos de game que son los que también agarre yo el primer día aquí le vamos a escribir game le ponemos search vamos a ir aquí aparecen muchos de diferentes precios como pueden ver ya va a depender de la tienda y todo eso aquí el que yo usé hice lo mismo busque el que no tuviera precio de un minuto que baje esta señal como pueden ver aquí el de 90 onzas está 6 dólares no sé la verdad cuál sea su precio regular pero no se me hace caro tampoco verdad no sé si ese es a su precio a ver a ver a ver en un minuto no no aquí aquí si pueden ver este no tiene precio tampoco este es de si le perdón si le clickeamos ahí va a decir 4 dólares es el de 57 onzas puede que no encuentren exactamente el de esas onzas porque yo otra yo busqué esas onzas si no no había de esas onzas en target había solamente de 42 onzas que fue el que agarré yo ese lo agarré y se lo enseñe a la muchacha y si me hizo el price match de ese precio para estos son no sé si ustedes gusten intentar este es el precio que está para este que fue el que yo compré aquí abajo está otro que no tiene precio si le clickean también está súper bien el precio de 2.50 de 42 onzas para las bolsitas so ya es ahora sí que básicamente el que quiera hacerla no todos este no tiene precio no sé por qué pero pues ustedes van a intentar con los que tienen prestar con los que tienen precios y con los que estén bajos verdad es lo mismo hay muchas cosas aquí también estaba el pincel vamos a escribirle ese no lo agarré porque no me pregunten porque porque ni yo sé por qué no lo agarré a ver aquí vamos a buscar igual el que no tenga precio y a clickearle aplastarle para ver cuál el precio no está aquí este no nos da ningún precio bueno no sé tal vez ya lo removieron porque aparecía uno no ya lo removieron bueno bueno chicas eso es todo nada más les quería explicar cómo hacer bueno chicas eso era nada más lo que les quería mostrar y este vídeo también lo estoy a lo se los iba a hacer porque yo sé que a veces mucha gente no va a pensar que es cierto al menos yo pensé que no que tal vez no era cierto verdad porque yo sigo a ese chico o chica y este yo veía que pues él ponía mucho mucha gente que hacía los price match igualación de precio y todo esto no sé por qué no no sabía que fuera cierto pues para serles sincera yo fui a la semana pasada fui a una tienda a varias tiendas para serles sincera fui a varias tiendas pero siempre me decía no no porque esa locación no es de aquí que era era de otro lado eso siempre agarraban su maquinita para escanear cuando ellos escaneaban pues ellos veían que no era de ahí verdad y por medio me querían dar el precio de la tienda que estaban ahí Entonces dije bueno si este chico pone y él te especifica en él en el teléfono en sus en su instagram te dice métete a la aplicación ya que te hayas metido con el código postal y enseñas a los a tu cajera ya que lleves los productos y le dices que quieres hacer igualación de precio se trata de haga de pagar cuando usted una persona joven un muchacho muchacha joven por qué porque ellos no cargan la maquinita por lo regular y no te van y te escanean no pues a ver deja de ver si está ese precio en esta locación en estas locaciones o en estas áreas por eso el recomienda que lo hagamos con los muchachos porque si uno lo hace con las señoras ya que ya tienen tiempo ahí trabajando que ya saben lo primero que ellas hacen es agarrar la maquinita para escanear y te chequean si ese es el precio de las áreas de alrededor el código que él puso esta vez es de luciana o para la gente que viva en luciana puede que sea más más seguro que si les funcione yo vivo en el estado de linoise o aquí Pues si cheque si me chequean verdad como les dije yo fui a varias ciendas y pum era lo primero que hacían pues ni modo pues me decían que no hay por los dejaba y ya dije ay pero me tiene que salir porque si él pone a mucha gente que les sale es porque les sale por eso volví a ir aquí volví a tratar y tratar y tratar y pues yo seguí verdad dije no me tiene que salir me tiene que salir porque si él está poniendo es porque sí y lo bueno que hemos a los recibos o sea por eso dije es que si él también está demostrando los recibos es porque si les sale eso dije bueno agarré me fui déjame ir hasta le dije a mi esposo se voy a ir y me tiene que salir y él me dice estás loca yo quiero que me salga la cuenta para ver si sí fui estaba este una muchacha y bien platicadora bien buena bien amable pues o sea bien bien amable y y este yo agarré los papeles el papel agarre seis de sopetón me llevé seis de este chiquito de 16 rollo y yo le dije este pues agarré y puse uno nada más y le dije nada más te pongo uno porque son los mismos dice si a ver y ya se fijo dijo no está bien escaneó uno con las seis veces y este ya que lo escaneó le dije o este quiero hacer igualación de precio crees que se pueda y ya me dice así déjame ver cuál es la tiene déjame ver este cuál es me metí rápido a la aplicación que yo tenía de walmart me metí me metí le puse charme porque ya la yo ya la llevaba este ya llevaba el código le puse charme ya salió lo busqué ella vio que lo busqué rápido y ya le mostré es este ya le puse no pues éste no dice ok guau está súper barato dice es raro que está ese precio el precio que yo llevaba el primer día era de cinco dólares y en eso me equivoqué porque dije que mensa fui pues si fue mensa este ahorita les explico porque agarré y este me dice ok yo te lo igualó ya le ella le meñó directo en la computadora pa 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 puso cinco 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 pues llevaba seis dice guau aparte te van a dar una tarjeta de diez dólares por cada tres paquetes que compras o sea me dio veinte dólares porque compré seis paquetes en esa misma transacción me la dio y yo me quedé ok y ya pues yo bien contenta verdad agarré y le después le dije a la muchacha crees que puedo hacer otra transacción rápido o sí claro no te preocupes ve agarra lo que quieras yo le pregunté aquí vas a estar dice sí que voy a estar estoy en tal número en la caja número fulana agarré dije ok se me está dando ya tengo que ir rápido me fui rápido agarre seis paquetes de los grandes en azul y agarré las pats las botecitos ya los tengo allá atrás ya no no me los traje pero los que les puse en el otro vídeo agarré seis doce doce paquetes doce botes y ya le dijo hoy también quiero hacer este o sí claro con polemenio me los dio y yo hay que bueno ya después cuando me cobró los otros paquetes grandes de estos en azul me dijo ah pero para este no te van a dar tarjeta ya me quedé le digo no van a dar tarjeta dice no dice te van a dar si te puedo hacer el precio de cinco dólares pero no te van a dar la tarjeta en ese ratito yo estaba tan emocionada que dije ah tú no los quiero suele pasar verdad dije ya después que ya estaba en el carro dije ching porque no los agarraron que sea ese precio porque por cinco dólares por el paquete cuesta 20 dólares el precio regular de por qué no los agarré y ya no me quise regresar porque pues ya me dio pena dije ya pues ya ni modo verdad y ya pues ya me vine a la casa y le dije a mi esposo y mi esposo si se lo hiciste si te lo igualaron dije sí 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 me lo igualaron dije pues ya me corrí con suerte y este al otro día fui hice lo mismo más bien dicho sí ayer fui hice lo mismo con estos que están aquí como pueden ver agarré seis tres y tres azules seis azules y tres rojos por los azules ya hice la igualación con el teléfono de mi esposo que tenía tres dólares dije tal vez no pase si no pasa aquí tengo mi otro teléfono les agarré hice lo mismo le enseñe estaba la misma muchacha ya me dijo ven porque yo le dije hoy crees que puedo puedo tratar mañana con los azules otra vez porque ya no hay si dice más si quieres mañana vienes a la misma hora dije ay qué bueno pues yo bien emocionada pues fui ayer los agarré agarré esos me los cobró a tres dólares cada cada paquete después de que me los cobró a tres dólares fueron tres seis nueve nueve y nueve dieciocho fueron dieciocho dólares por los seis paquetes me dio mi tarjeta de 20 dólares como quien dice que me quedaron gratis con ganancia de dos dólares